La venia de la tierra, dadora de vida, y con todos sus hijos, los seres humanos de esta gran ciudad de México. Con su permiso, Presidente. En este momento se presenta este punto de acuerdo y se pone a consideración de este pleno, para que en el 2016 la Ciudad de México pueda ser la sede del Tianquis Turístico. Déjenme les platico a los compañeros, a las compañeras diputadas, la relevancia y la importancia del Tianquis Turístico. Es la gran oportunidad en la que las agencias de viajes, los hoteles, los prestadores de servicios de ecoturismo y de todo tipo de servicios turísticos, abran y den a conocer cuáles son los paquetes, los servicios, la infraestructura que se tiene. La Ciudad de México, a lo largo de este transitario, particularmente de reconocer, honor a quien honor merece, a la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, encabezada por Miguel Torruco, pues se ha logrado generar una expectativa turística nunca antes vista en la Ciudad de México. Esto a pesar de todos los inconvenientes que pudieran haber en la ciudad, los problemas que pudiéramos estar enfrentando, los retos que vamos teniendo por delante, aún así seguimos trimestre con trimestre rompiendo récords de visitantes, de personas que quieren llegar a la Ciudad de México y hospedarse. Hemos dejado de ser la ciudad en la que se venían a más de lunes a jueves, a congresos, a conferencias o a cuestiones de trabajo, para que ya todas esas personas decidan quedarse los fines de semana, elevar la ocupación hotelera y conocer las grandezas de esta ciudad, que quizá no las habíamos sabido promover. Grandezas de lugares como Xochimilco, en donde uno puede ir a pasear, ir a soñar, ir a disfrutar de la naturaleza, estar, es como un viaje al pasado, un viaje a otras puertas del tiempo, o ir a conocer, qué decir, nuestro maravilloso centro histórico, en donde podemos ver la convivencia del sincretismo, de la cultura más maravillosa y de la raza más hermosa que existe en el planeta, la mexicana, poder pasear por la modernidad, como lo son en las colonias Condesa, en las colonias Polanco, y en general, en las 16 delegaciones, hay grandezas y maravillas que tiene que ofrecer esta ciudad de México, y que gente de todo el mundo viene, pues, buscando esta prestación de servicios. Y qué mejor que hacerlo en un tianguis turístico para el año 2016, hacerle saber al mundo que no sólo somos un destino de playa como país, de sol y playa, sino que somos un destino en donde se están suscitando transformaciones sociales únicas en el mundo y que se están empezando a replicar en todas las latitudes del planeta, así como, pues, el despertar de conciencia que se está dando, y que es más allá, el despertar de conciencia, un aspecto meramente filosófico o ideológico de alguna corriente política. Es general, porque para ello hay que hacer siempre eco, eco, cuando hablemos de la conciencia, aquello que nos hacía recordar Humberto Eco, cuando decía que quien se dice que es totalmente de derecha o totalmente de izquierda, ideológicamente hablando, sufre de mi plegia moral. Hoy se está dando ya la convivencia perfecta de lo que como seres humanos somos. Somos una integralidad en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, como humanos, y así lo debemos de llevar a ser a lo social. Así que, pues, sometemos este punto de consideración para que, pues, esto que se está dando, que se está despertando en México, lo puedan atestiguar todos nuestros hermanos de todos los países del planeta. Hacemos votos porque así sea. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado.